¡Feliz Navidad! Una manera de llamar la atención que algunos famosos tienen, es haciendo escándalos. Que si ya los acusaron de algo, que si ya se divorciaron, que si se pelearon con alguien, en fin, la lista es larga. Y el tiempo es poco, por lo que nos dimos a la tarea de averiguar a quienes invitarían los famosos a cenar en Navidad por sus escándalos, y a quien definitivamente no. Yo creo que me gustaría invitar a Jennifer López, definitivamente quisiera tenerla a ella en mi cena de Navidad, en mi mesa, para compartir con ella, para hablar de por qué terminó con Mike Anthony. Pues yo quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó con William Levy? Bueno, eso es lo que yo desearía que ella estuviera en la mesa conmigo. Me gustaría invitar a Arturo López Gavito, no más porque él me hizo la vida medio imposible en la academia y me gustaría invitarlo para conocerlo más. A Lynn Shilohan, pues, pero es de pañanuevo. A Ñurca. A Ñurca. A Ñurca. A Ñurca no puede, no puede faltar en mí, es, este, a Kalimba, que solo tanto, para, para darle un buen trago, para que pase ese año feo que le pasó, ¿no? A principios, sobre todo a principios del año. Espérame, aclara, aclara. A Jorge Salinas no lo conozco, pero me gustaría conocer a él. ¿A Jorge Salinas? ¿Por qué te gustaría conocer a Jorge Salinas? No sé, es un, lo cuento que, que ha hecho las cosas bien en su trabajo, no sé si en su yo personal, no lo conozco y no lo puedo juzgar, pero me gustaría conocerlo a él. Las opiniones son variadas, pero muy respetables. Aunque hubo algunos compañeros de la familia azteca que encontraron en estos micrófonos un espacio de expresión para señalar a quienes no les gustaría tener en su mesa como invitados. Pues no, no quisiera estar con, con aquellas personas que, 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 que no comparten conmigo y que no somos compatibles y que no hay una buena disposición, una buena vibra para, para, de, recíprocamente. Con esas personas, ustedes ya saben quiénes son, les mando de corazón abierto, este, mis mejores deseos, mucha energía y denle la vuelta a la página, no pasa nada. Entonces viene la pregunta del, del, del millón, ¿no? ¿A quién no te gustaría tener en esa mesa? ¿A quién no? ¿A quién no, ayúdame? No, yo no, yo no tengo ningún problema con nadie, que vengan todos a mi mesa, ahí, ahí les ofrezco un rico osadito. Así como Matías, hay que aprender a perdonar y recibir a todos en nuestra mesa, porque finalmente, está cerca la Navidad.